Curiosidades y más presenta la reacción de Lucero al ver a su hija Lucerito Mijares rockeando. La hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares ha enamorado a los fans y en cada publicación que hace en su Instagram o en TikTok enloquece a sus fans. Y es que desde que Lucero Mijares, la hija de Lucero y Manuel Mijares, abrió su cuenta en Instagram a comienzos de este año, la jovencita no para de causar furor entre el público con las imágenes de su vida que comparte. La adolescente que se ha ganado la admiración y corazón de todos con su sencillez y el impresionante talento para cantar que ha demostrado de la mano de sus famosos padres en el pasado concierto que tuvieron como familia en el cual Lucero Mijares dejó impactados a sus fans. Y es que la joven cantante encontró en esta red social un espacio para acercarse más a los cientos de miles de fanáticos que acumula sin haberse lanzado oficialmente a la música. Así lo hizo precisamente hace unos días al publicar en su perfil una enternecedora postal de su niñez con la que demostró que desde pequeña derrocha la mejor actitud, estilo y espíritu rockero. En la imagen con la que volvió a cautivar a sus más de 188 mil seguidores se puede ver a la hoy adolescente de 16 años siendo tan solo una pequeñita vistiendo una pijama rosa combinada a la perfección con un par de gafas de sol con marco fuchsia y sus característicos rizos sueltos de manera rebelde. En dicha publicación se puede leer, nunca se olviden de rockear en la vida, los amo. Y es que dicha foto de inmediato desató el furor de sus fanáticos que lleva hasta el momento más de 21 mil me gusta y más de 900 comentarios en donde resaltó el comentario de su famosa mamá la cantante y actriz lucero que comentó eres genial y varios corazones rojos además de los siguientes comentarios de sus fans. Mi nueva ídolo lucero rockstar la más hermosa desde chiquita perfecta amo tus lentes desde chiquita con un estilo bien único muy rockstar y eso siempre tan hermosa no 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 o sea es la más hermosa desde chiquita fueron algunos de los halagos que recibió la hija de lucero y mijares recordemos que hace unos días en el concierto en vivo que dieron sus padres ella brilló con luz propia ya que cantó varias canciones junto a sus padres y una en solitario a donde sus padres fueron sus coros y a ti que te parece esta nueva publicación de lucerito mijares déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 nadie ¡Gracias!